...centros poblados que por primera vez, después de 30 años de espera, tienen energía eléctrica. Así es, y como dicen, más vale tarde que nunca. Y la verdad que estamos muy contentos porque la electricidad cambia la vida a la población, a la familia, les permite darle más valor a la noche. Cuando en otros distritos los jóvenes están en la noche estudiando en academias, yendo a cabinas de internet, leyendo, preparando sus tareas, etc. En las zonas donde no hay electricidad, esa posibilidad se anula totalmente. Ahora con la electricidad estamos dándole esta oportunidad a 42 centros poblados, tanto de Caraballo como de Santa Rosa de Quibes, beneficiando a más de 10.000 personas y con la posibilidad de ampliar este proyecto a 10.000 más en base al empadronamiento que nos ayuden los señores alcaldes para poder armar más proyectos de extensión de la red de electrificación ya rural. Este proyecto bordea los 10 millones de soles, pero implica también un trabajo de estar estableciendo las redes principales, estaciones, subestaciones, todo, en zonas bastante difíciles. Por lo tanto, yo estoy contento de este esfuerzo que está haciendo tanto el Ministerio de Energía y Minas con los gobiernos municipales de Caraballo y Santa Rosa de Quibes. Precisamente, Presidente, el INEI ha dado hace poco las cifras del crecimiento económico en el año 2012, el Perú ha crecido 6.29% y esto es una parte de hacer llegar ese crecimiento a la población. Así es, es importante entender que el crecimiento no tiene sentido si no podemos redistribuirlo. Esa es una gran diferencia de nuestro gobierno y que queremos, en ese sentido, ampliar las políticas públicas que nos permitan redistribuir este crecimiento económico. Y también es importante resaltar que es justamente el esfuerzo del pueblo peruano el que ha logrado este crecimiento económico. Usted ha hecho un llamado también, Presidente, para que estas obras que se están impulsando no tengan ningún ápice de corrupción, que sea el mismo pueblo el que fiscaliza. Bueno, eso es fundamental, porque ya hemos visto en el pasado cómo obras que se iban haciendo, terminaban muchas veces paralizadas porque habían actos de corrupción, tenía que entrar la contraloría, etc. Y al final la obra no llegaba al pueblo. O por otro lado, programas sociales que se politizaban y al final se perdía la eficiencia que requieren los programas sociales y lo que estamos nosotros haciendo es preocuparnos en darle eficiencia a los programas sociales, crear una política social que pueda ordenar, que pueda reestructurar y que pueda crear y, por cierto, también anular programas sociales. Programas sociales que no han cumplido o que ya cumplieron su ciclo o que están politizados o que tienen signos de corrupción, no podemos continuar con esos. Tenemos que crear programas sociales que permitan atender cada etapa del desarrollo de la familia y tenemos que consolidar y expandir programas sociales que están dando frutos, como Juntos, por ejemplo. Entonces, si me permite, Presidente, también ha sido importante el anuncio que ha hecho usted en relación a la inversión que se va a hacer tanto en Lima y Callao en relación al lago y desagüe. Es muy importante resaltar que el gobierno en este año está invirtiendo prácticamente mil millones de soles en lo que es el mejoramiento de las redes actuales. Hay que recordar que hay 5 mil kilómetros de redes actuales de Sedapal que por el tiempo de uso requieren un cambio urgente o una reparación urgente. Y también tenemos que expandir las redes como a estas zonas donde no tienen agua potable y desagüe y por lo tanto tenemos un plan sostenido en todo lo que es el periodo de gobierno para resolver el problema de agua y desagüe de Lima y Callao sin menoscabar la preocupación y la atención que tenemos que dar también al resto del país. Presidente, usted ayer ha hecho público su saludo al presidente Correa por su reelección. El contenido de su carta es sobre todo para fortalecer los lazos y el trabajo bilateral que se está emprendiendo entre ambas naciones. Así es, yo creo que hoy día las relaciones del Perú con Ecuador son relaciones óptimas, son muy buenas y creo que lo que tenemos que hacer ahora es no solamente trabajar lo que ya existe sino que avanzar en nuevos programas, en proyectos para crear un desarrollo económico en la frontera de Ecuador con el Perú. Estamos llevando a cabo los gabinetes binacionales, hay tareas, hay agendas pendientes en estos gabinetes que se entregan a los ministros de Estado. Este año el gabinete binacional va a ser en el Perú y obviamente saludar el proceso democrático que se ha llevado a cabo en Ecuador y que hoy día permita tener al presidente Correa con el cual estamos trabajando de manera bastante óptima. Presidente, muchos han sentido ofendidos con el adjetivo de panzones. Es posible, no me meten en esas cosas. Lo importante es que estamos trabajando, estamos construyendo, estamos resolviendo el problema del saneamiento básico aguda y desagüe para el pueblo peruano y en este caso Límica y Abel. Lo dijo Límica y Abel. Lo dijo Límica y Abel. ¿No? Muchas gracias. Una foto con los niños. Yo sabía que el presidente Hernán García ha dicho que no se quiere pelear. Presidente, algunos expertos han señalado que el gas natural va a incrementarse hasta el 30%. ¿Qué tan simple es que el gas natural va a incrementarse hasta el 30%? No, no. Creo que debían escuchar al ministro de Energía y Minas, a los viceministros. Sí, una foto con los niños. ¿Se va a dar un incremento de repente en esos términos? No, este año no se va a dar ningún incremento. Lo importante es que vamos a... Estamos haciendo el esfuerzo para poder industrializar el gas, para el desarrollo de la petroquímica, de la termoeléctrica, y que obviamente este es un gran esfuerzo que va a arreglar años en la construcción del gasoducto. En eso estamos trabajando. Es posible que hayan sectores que se sientan un poco preocupados, pero les puedo decir que el suelo está parejo, y que cualquier variación de tarifas se les comunicará con tiempo, pero en principio no hay ninguna variación de tarifas. No sé por qué tanto... ¿Qué sabe usted? Una foto con los niños. Ah, ya. Una foto con los niños. Una foto con los niños. El presidente Bochávez ha regresado a Venezuela. No, saludamos más bien que el presidente Chávez, que está en Venezuela. Y hacemos votos con Nadine y familia para el pronto restablecimiento de la salud del presidente Chávez, y que pueda retomar el gobierno de su pueblo. Bien. Ha sido el presidente de la República, Ollanta Malatazo, quien en declaraciones a la prensa ha señalado temas importantes como el crecimiento económico en el país, que según las cifras del INEI ha sido de 6.29 puntos porcentuales para el año 2012, y que precisamente estas obras de electrificación rural hacen posible que ese crecimiento llegue a las manos, a los bolsillos y a los hogares de los más pobres. Ese es el verdadero sentido del crecimiento, dice el presidente, porque no tendría valor si es que siguen estas personas excluidas, siguen sin ser incluidas dentro del marco del Estado. El mandatario ya abandona este centro de cómputo de la institución educativa de los huertos de Río Seco, y recibe también el saludo de la población que lo ha estado esperando tras la inauguración de este sistema de red de electrificación rural, que va a beneficiar a 10.000 pobladores que conforman 2.460 familias en esta zona del norte limítrofe entre las provincias de Canta y Lima. Son 42 centros poblados a ambos lados del río Chillón, los que se han beneficiado ya con esta instalación del sistema de electrificación rural. Ahora vemos al mandatario que visita los stands de donde se han preparado diversos potajes. Ahí vemos a una señora que le ha mostrado parte de la producción pecuaria en esta zona, que es el ganado caprino, y potajes también preparados a base de la carne de este animal. También hemos visto seco de pato y diversos bocadillos preparados por las madres en agradecimiento a esta gran obra que ha impulsado el gobierno del presidente Ollanta Humala en este sector de Lima, en la zona norte, limítrofe de la provincia de Lima y la provincia de Canta. El mandatario continúa recorriendo el ambiente donde las madres de este centro poblado y de algunos centros poblados vecinos que también se han beneficiado con esta obra han preparado para compartir. El mandatario saborea uno de los bocadillos y se dispone ya a abandonar el centro educativo del huerto de Río Seco, los huertos de Río Seco. Hay mucha expectativa de las personas que son beneficiarias de este sistema de electrificación rural y que se acercan al mandatario para agradecerle. Son más de 20 años en algunos casos que han esperado, han esperado estas personas poder tener luz que les permita no solamente alumbrarse en las noches, sino que también esto, como bien dijo el presidente, le cambia la vida a las personas porque también va a permitir que los niños puedan estudiar en las noches, puedan ganarle horas a la noche utilizándolo en el estudio. También ha manifestado que esto otorga muchas posibilidades y oportunidades de desarrollo intrafamiliar, ya que pueden implementarse pequeños negocios, comprarse artefactos que al mismo tiempo sirven como capital para poder iniciar un negocio de manera individual o de manera corporativa. Son las imágenes de la salida ya del mandatario de esta institución educativa de los huertos de Río Seco y con estas imágenes nosotros despedimos esta transmisión volvemos con ustedes en estudios.